¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Y viene el sopatazo, pero se va fuera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Hermosa asistencia y peligro! Corta bien esa pelota. Y con elegancia revienta la pelota. Han adicionado tres minutos más al juego. ¡Leonel Miranda! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Lo dejó en el camino! ¡Tiene bastante espacio! ¡Dios pelotas! ¡Pelota que se va desviando! ¡Ahí está el árbitro que dice que se termina el primer tiempo! ¡Esto está nada para nadie! ¡Cero a cero! ¡Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo! Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. ¡Apina se le ve el balón, pero es buena entrada! ¡Este tiene el mano a mano! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Si no te meto en la mamá, grita que en toda la cena! Lo que está moviendo es la película del hombre de la araña. ¡Es impresionante desde aquí! ¡El córner que llega al área! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. ¡Leonel Miranda! Perdieron la pelota. ¡Esto ahí le pide, puede ser! ¡Puedo meterla! ¡Cooooool! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Espero que sea el principio de un mejor final. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Fácil recuperación del balón. El técnico de casa Mario ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Hay uno que tuviera problemas. Hay peligro en el pase, ojo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Ojo que listo! Ha llegado a tapar muy bien. Rodriguez. Pase bastante peligroso. Ojo con este pase y ahora tapó bien la defensa. Miranda. Kevin Balanta. Después de una buena serie de toques, perdió la pelota. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Mendoza. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el cintro. Ángel Mena. Ramos. Camilo San Biso. Esa pelota es buena, cuidado. El cintro rosa. ¿Y este chico dónde le quiso pegar? Pregúntame la voz. ¡Muerte! ¡Muerte! William Tecillo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Tan bien pintaba y terminó en la nada. Se está notando la tensión en el estadio, la gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que... Buena pelota entre líneas, echarse. Se puede abrir un empate. ¡Gol! ¡Lo empataron, amor! Y lo que faltaba para el final de este partido era el gol de Marito. Ha sido una espectacular construcción de juego. ¡Qué buena mocha que metió este jugador Marito! Es un crack para esto. Hay que tener mucha habilidad porque en tan corta distancia y encima levantando la cabeza antes de pegarle, muy poco lo saben hacer. Esta jugada es para no perderse la Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador porque lo que ha hecho es este toque. Y la pizarra por ahora 1-1. Oportuno el corte de la pelota. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Marito, empezamos a pachar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Velázquez. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Claro, y eso pasa cuando se juega límite, fuera de juego. Así como están las cosas, Mario, y a esta altura del partido había que levantar la banderita. Hay que ser valiente, ¿eh? Tal y como está el partido a esta altura, es complicado. ¡Clarísimo! Ahora Kino. Así llegamos al final del partido, empatados. Ahí van las pelotas en el área. Bueno, pelotas entre líneas, echarse. ¡Campillo se puso! ¡Atajador de suerte!